Bueno, el supuesto extraterrestre que se vio en Las Vegas no era real, fue creado por inteligencia artificial, aunque una llamada del 911, que se escucha y que ya se hizo pública en el video, asegura que sí sucedió. ¿Qué pasó, Rivas? ¿Qué haces? ¿Por qué te metes aquí? Vayan a la nota, por favor, otra vez metiéndote, Rivas. En redes sociales se hizo viral un video que supuestamente muestra a un extraterrestre en el jardín de una vivienda en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde se escucha la llamada de auxilio de una familia al 911. Se reveló que la imagen fue creada por inteligencia artificial y es de una cuenta de TikTok del 9 de junio, que tiene más de 2.5 millones de reproducciones. Sin embargo, la llamada al número de emergencias sí existió por un supuesto avistamiento de ovnis, pero no hubo evidencia de ese hecho. Tenemos una llamada, en la llamada están muy excitados, no parece que están inventando algo. Llega la policía, ya pasó de ser una broma ponerse serio. Y luego aparece esta imagen que alguien la sube con el objeto de precisamente convertirla en una imagen viral. Y yo no sé si con la mala intención de quitarle prestigio al caso. En la actualidad, crear videos falsos es fácil y difícil de identificar. Es necesario realizar una labor de investigación antes de determinar la autenticidad o no. Sin embargo, existen varios casos documentados de imágenes reales de supuestos extraterrestres. Uno de ellos es el de Metepec, Estado de México. En 1994, la señora Sara Cuevas logró captar una supuesta criatura extraña. Donde se ve claramente un ser luminoso que mueve la cabeza, ese es un caso auténtico. Mientras que en Perú, se captaron imágenes de presuntos gigantes. ¿Casos falsos como el de Las Vegas afectan a la credibilidad de los funcionarios de la Unión Americana? En este caso no creo que impacte, más bien desvía la atención del público. En el área 51, que es un complejo muy grande, hay un lugar súper secreto que está metido en el interior de una montaña que se le llama el S4. La idea de Estados Unidos siempre ha sido poder reproducir la tecnología de las naves. La vida en el universo ha sido objeto de estudio. En México se anunció que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus institutos de física y astronomía, participa en el proyecto cosmológico más importante en el mundo que permitirá entender su estructura a gran escala. Para DPC, Pilar Telles. Por cierto, muchas gracias a Jaime Maussan por estas entrevistas. Mucha suerte, sé que van a empezar nuevos proyectos, sé que van a empezar programas de televisión. Jaime, un abrazo para ti, que te vaya muy bien en estas nuevas tareas y aventuras que tendrás para el futuro. Gracias.